Mientras me pudro en mis compartidos Cuarenta y poco metros cuadrados Ya cansado y aburrido Dejando que mi mente opine Sobre mi mismo me marginé Hecho mano a un criné Sonrío cuando mi cabeza monto el cine Sé que esta mierda es temporal Pero la mala raya siempre viene Se entretiene torturándome Siento un vacío dentro del que no termino Acostumbrándome y me ahogo Quiero llenar ese vacío Pero no soy como Los ojos bien abiertos Ando con los pies de plomo Yo y mi gente somos Lo que siempre fuimos O sea, bueno No esperaba menos de mi mismo Delante del micrófono Suelto todo mi egocentrismo Te he dicho que delante del micro No me guardo nada Porque si no después me estrellito Lo suelto toda una sentada Cuando cualquier cosa Te sientas como una patada Mi alma armada Pero no cubierta Mi cuerpo es un barco Y mi realidad Está en el corazón Que se encubierta G G Luis Desde la Palma Gran Canaria Aterrizando en el estudio G Le guanche récord Dentro era de freestyles G PED D G Gracias por ver el video.